Feliz sábado, feliz sábado a todos ustedes, realmente estar aquí es un privilegio, también es imponente el estar y poder ver a muchos de ustedes, como yo. Antes de empezar me gustaría que inclinamos este rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, porque sin duda alguna hasta aquí nos has acompañado y nos acompañarás hasta el resto de nuestras vidas. Te pedimos que al estudiar tu palabra puedas darnos la bendición y puedas darnos el entendimiento y saber que la cruz es algo de que nos podemos sentir orgullosos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Durante primera parte del siglo II y buena parte del siglo III, los cristianos no sufrían una persecución sistemática, sino que más bien era ilícito ser cristiano, pero en algunos momentos cuando usted quería perjudicar a un cristiano, usted lo único que tenía que hacer era llevarlo ante los tribunales. En cierta manera, había casos en que los cristianos pasaban desapercibidos en algunos lugares, pero la historia nos registra que en algunos países, Lyon, Venecia, los cristianos eran llevados ante los tribunales, pero eran llevados por rumores. Y cuando me refiero a rumores, es que dentro del populacho del pueblo, habían rumores que se decían acerca de los cristianos. Por ejemplo, uno de los rumores era que había una fiesta que se llamaba la fiesta de amor, en la cual se dice que los cristianos, los nuevos, los adeptos, cerraban las puertas y dice que se embriagaban, hasta que cuando estaban embriagados, sostenían relaciones entre ellos mismos. También había rumores acerca de que cometían incesto, ya que no faltaba aquel que dijera que estaba casado con su hermana o su hermano. Y entonces la gente decía que ellos cometían incesto. Inclusive hay algo curioso, había inclusive que decían que los cristianos eran caníbales. Hay una leyenda que dice que cuando un neófito entraba, los cristianos metían un bebé, porque decían que Jesús había nacido y que ellos comían la carne de Jesús. Lo curioso es que dicen que el neófito, el bebé lo ponían dentro de dos panes y cuando el neófito comía, la sangre se derramaba y entonces los adeptos iban sobre él. Era sorprendente la manera en que se creaban los rumores. Por eso algunos cristianos, como llamamos en la actualidad en teología, los apologistas, tuvieron que escribir a favor del cristianismo. Pero déjenme decirles algo, uno de los grandes problemas es que había un problema en creer en un Cristo crucificado. Y les voy a mostrar una imagen que ya es cerca del siglo XIX, si podrían poner la imagen. Era que había un rumor de que los cristianos adoraban a un asno. Y bueno, la imagen que aparece, bueno, que aparece allá y aparece acá, no aparece acá, es una imagen, por así decirlo, lo llamaríamos hoy en el siglo XXI, un meme o más bien una burla en aquellos tiempos. Nadie se libraba de la burla. Y en esa imagen usted puede ver a una persona, y no sé si usted logra distinguir, hay un tipo crucificado de espalda. Pero hay una peculiaridad en esa imagen, y es que esa persona tiene la cara de un qué? De un asno. Y por eso mucha gente decía que ellos adoraban a un asno. Esa era la forma de burlarse del cristianismo. Y esas cosas hacían que a veces los cristianos tuvieran miedo de demostrar su fe. Yo sé que aquí en nuestro entorno, probablemente nadie tenga vergüenza de mostrar su fe, porque todos somos cristianos. Pero, ¿qué hay cuando nos adentramos al mundo que nos rodea? Ustedes fácilmente pueden entrar a YouTube, y pueden ver y poner cualquier página que ponga Dios, y la mayor parte del resultado, el navegador le va a aventar que son cosas, le va a lanzar resultados en contra del cristianismo. Inclusive yo he probado poniendo Iglesia Adventista del séptimo día, y lo que me lanza es secta, Iglesia Adventista es una secta. Entonces, siempre hay un ataque constante del mundo, de parte, hacia los cristianos. Pero ahora, me gustaría hablar de alguien, y vamos a ir al Evangelio, perdón, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, traen su Biblia, y los que lo tengan en su dispositivo, vamos a abrir Romanos, capítulo 1. Y esta persona, este, que es muy conocido, Pablo, se dedicó en toda su vida, y fue objeto de, tal vez objeto de burla. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ahora, de antemano, sabían, cuando usted lee el versículo 14, él dice que va a ir a visitarlos, pero dice que en Roma hay griegos, y hay sabios. Y dice, un comentarista, Hendrickson, dice que, antes de que Pablo, responda, antes de que los cristianos le pregunten, si tiene miedo de venir, por causa de los grandes, filósofos, maestros, y que si él siente vergüenza, de enfrentarse con él, él responde en el versículo 16, y si leamos todos juntos, no que, no me avergüenzo, del evangelio, porque es que, alguien sabe, cuál es la palabra griega, que se ocupa aquí, en la palabra poder, dunamis, ahora, dice alguien, que la palabra dunamis, no es simplemente, una palabra poder vacía, sino que necesita, energía, necesita, estar en acción, y si pudiéramos, parafrasear el versículo, yo, hice algo así, el evangelio, es poder de Dios, para salvación, a todo, el que pone, en acción, su fe, no es simplemente, no avergonzarte, no es simplemente, tener poder, es tener, la, en acción, la que, y el libro de Hebreos, está lleno, de ejemplos, de personajes, que tuvieron, una vida llena de acción, su fe, estuvo en acción, ahora, voy a tocar otro punto, y es que, por qué, un ejemplo, por qué, algo de vergüenza, por qué sentir vergüenza, saben que, la cruz, era un motivo, de vergüenza, para los primeros siglos, los voy a invitar, a ir a primera de Corintios, una vez más, y Pablo, encontraba en la cruz, una fuente, de poder, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 18, vamos a darle lectura, y dice, la palabra de la cruz, es locura, a los que, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es que, poder, de Dios, para Pablo, la cruz, no era un, no era un mero, símbolo, de sometimiento, para Pablo, era un símbolo, de libertad, aunque para los romanos, era un símbolo, de esclavitud, para algunos pueblos, inclusive, en los tiempos, del primer siglo, decían que, decir la palabra, crucifica, crucificar a alguien, debería estar fuera, del vocabulario, de los romanos, si serán, penalista, o bueno, o un político, decía algo, como esto, poco, atar a un ciudadano, romano, es un crimen, flagelarlo, es una abominación, matarlo, es casi un acto, de asesinato, crucificarlo, es, que diré, no hay una palabra, adecuada, para describir una acción, tan grotesca, imagínense, lo que significaba, la cruz, en esos tiempos, es por eso, que los judíos, se enojaron, contra los romanos, cuando crucificaron, a dos mil judíos, y cuando Tito, también crucificó, a los que se escapaban, y dice, los historiadores, que no había cupo, para pasar, y tampoco había, cruces suficientes, para los, que escapaban, el símbolo, de la cruz, para Pablo, era una fuente, de poder, era el estandarte, para él, era un sello, de libertad, saben, que él decía, que la sabiduría, de muchos, para muchos, el tropiezo, la cruz, era un tropiezo, porque, chocaba, con las ideas, y cuando Pablo, predicaba, acerca de la cruz, todos quedaban así, atónitos, porque no podían creer, que alguien, que alguien, que murió, y sufrió, la peor pena, de muerte, tenga que recibir, gloria, y honra, saben, queridos jóvenes, que es lo que, te podría avergonzar hoy, y habían puesto, una pregunta, que es lo que, te haría sentir, vergüenza, a Pablo, nada le hizo, sentir vergüenza, a Pablo, le era, poder, con energía, sentía, a pesar de, llevar los grilletes, llevar las cadenas, en Roma, cuando llegó, sentía, que de la cruz, había poder, de hecho, inclusive, decía, versículo 23, de primera de Corintios, capítulo 1, para nosotros, predicamos a Cristo, crucificado, a ese, predicaba Pablo, Pablo, yo te invito, querido joven, a que, como los romanos, en aquellos tiempos, decían que, su estandarte, era un águila, y los romanos, de hecho, ese estandarte, fue creada, por Marco Licinio Craso, un comandante, que, quiso poner una imagen, y creó, el símbolo del águila, y cada vez, que las legiones salían, el águila, iba delante de ellos, para Pablo, el estandarte, que iba delante de él, era, la cruz, y eso, lo llenaba de poder, déjenme, concluir, con una historia, cuando, Tito, sintió la ciudad, de Jerusalén, y, los soldados, estaban cansados, porque tenían, que derrumbar, el muro, esos soldados, entraban, con fuerza, y cuando usted lee, la historia de los romanos, los soldados, eran impetuosos, a la hora de asistir, a las guerras, estaban dispuestos, a morir, por su señor, pero dicen, que mientras estaban peleando, contra los judíos, y los judíos, lanzaban cuerpos, los judíos, lanzaban piedras, lanzaban flechas, dice que ellos, desfallecieron, pero en un momento, ellos lograron derrumbar, un muro, el muro de Juan, y dice que, cuando ellos se dieron cuenta, que cayó ese muro, había otro muro, entonces, ellos, en algún momento, ellos sintieron, se desvanecer, sus fuerzas se les fueron, entonces, Tito los juntó, los juntó a todos, y les dio un discurso, se encuentra en el libro, de guerra de los judíos, de Flavio Josefo, con un discurso, de una hoja y media, pero al final, cuenta la historia, que había un soldado, dentro de su, cohorte, dentro de su, de su legión, dice que era un hombre delgado, era de tez, morena, negra, chaparro, y dice que se le acercó a Tito, y le dijo las siguientes palabras, a ti, oh César, me entrego, de muy entera, y alegre voluntad, y quiero subir primero, de todos, al muro, y deseo, que sean mis fuerzas, y voluntad, no menos próspera, que es fuerte, y buena dicha, si mi dicha, no fuera tal cual, cual es mi ánimo, y si la suerte, no me correspondiera, prosperamente, no es porque, espere librarme, de aquí a salvo, pero solo, por haberlo así, determinado, quiero, que sepas, que quiero, morir, por ti, y entonces, levantando su mano izquierda, con su escudo, corrió hacia el muro, aquel hombre, y cuando el se levanta, con su escudo, y su espada, once hombres, lo siguen, y suben, y corren, hacia el muro, y parecía, que los romanos, se les iluminaba, porque, cuando Sabino, el soldado, empieza a subir, y empieza a atacar, a todos, en la muralla, los judíos, piensan, que hay montones, de hombres, como él, impetuosos, y empiezan a oír, la historia, es algo, chusca, y dice, Flavio Josefo, que, en estos casos, se maldeciría, a la suerte, porque dice, que cuando él estaba arriba, con su escudo, tropezó, en una piedra, y cayó, y cuando los judíos, vieron que se cayó, y tropezó, agarraron las flechas, y la empezaron a pedrear, y a tirar, las flechas, sin embargo, el sacrificio, de, de Sabino, permitió a Tito, y a sus soldados, poder, entrar, y conquistar, Jerusalén, querido joven, el estandarte, que hoy levantas, no es un águila, el estandarte, que debes levantar, hoy es una cruz, y esta semana, hay un reto, y es el reto, de la, de tener, este, este símbolo, esta pañoleta, cuando salgas, tal vez los que van a ir a colportar, y se la tienen que poner, y pregunten, ¿qué es esto? ¿qué significa para ti? No intentes quitártela, simplemente, o no te la pongas, porque está de moda, póntelo, porque realmente, significa, algo para ti, y como Pablo, saber, que la cruz, es poder, de Dios, queridos jóvenes, los invito a que, podamos poner, por estandarte, la cruz, como lo hizo Pablo, y es verdad, que la cruz, fue un instrumento, de tortura, en cierto tiempo, y que se clavó aquí, pero también, la cruz, tiene una parte, vertical, que apunta, hacia arriba, y apunta, hacia el cielo, que el Señor los bendiga, es un instrumento,